4.000 hinchas de Liga de Quito coparán la localidad ubicada junto a la calle San Martín aledaña al estadio George Capuel todos ellos quieren impulsar al equipo desde los graderíos para que los jugadores logren conquistar un nuevo campeonato para nosotros el título ya es nuestro como hinchada ya lo vemos nuestro entonces vamos a defender esa postura y va a ser ese jugador número 12 un total de 4.000 hinchas estarán en el estadio George Capuel 3.000 de ellos de la capital hay gente que va a bajar de Loja, que van a ir de Loja la misma gente de Guayaquil que están confirmadas 400 personas de Cuenca, de Cayambe, de Manta, de Puerto Viejo de muchas ciudades están yendo para allá si las condiciones son favorables y Liga se corona campeón les encantaría festejar en Guayaquil caso contrario tienen todo listo para hacerlo en Quito y tenemos planificado hacer un festejo allá pero todo va a ser de acuerdo a la seguridad que nos brinde la policía al ambiente que haya después del partido pero igual, a la misma vez si es que no se logra hacer un festejo allá acá en Quito a la llegada se va a hacer el festejo que se merece Liga Felipe Gómez de Lierro, Ecoavisa ¡Suscríbete al canal!